En la mañana de hoy ha tenido lugar la presentación del comienzo de las obras correspondiente a la segunda fase de las actuaciones en las infraestructuras generales de abastecimiento a los sectores sur de Oje y norte de Marbella para garantizar el suministro de agua al sur del municipio de Oje y a las zonas de Marbella situadas en la parte noroeste de la autopista AP7. En el acto han estado presentes Margarita del Cid, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Occidental de Acosol, José Antonio Gómez, alcalde de Ojen, Manuel Cardeña, consejero delegado, empresa de Acosol y Matías Villarroel, representante de la promotora Palo Alto y representantes de la constructora Pérez Jiménez Sociedad Limitada y del estudio 7, soluciones integrales, sociedad limitada, adjudicataria. Bueno, pues bienvenido, agradecer a todos los medios la convocatoria y que estéis aquí. Hoy estamos en el municipio de Ojen, está de enhorabuena. Hoy se da el comienzo a las obras de la segunda fase de acometida de agua a nuestro municipio, el aseguramiento del agua a todo el pueblo de Ojen para asegurar lo que es los avances urbanísticos y además asegurar también, como sabéis, que Ojen se alimenta de un manantial, pues asegurar el agua también a las posibles huertas frutales del municipio. Hoy, pues como decíamos, nos acompaña la presidenta de la Mancomunidad, el consejero delegado de Acosol y Matías como representante de la promotora, porque para nosotros es muy importante el inicio de estas obras, como decía antes, para asegurar el agua tanto a la urbanización Palo Alto como asegurar el agua al municipio de Ojen. Una obra que está cofinanciada desde Acosol y desde la propia promotora y que, ya digo, para el pueblo de Ojen es una obra muy importante que llevamos mucho tiempo trabajando también desde el ayuntamiento en que se pudiera realizar para asegurar el agua a todos los vecinos y vecinas del pueblo. Bueno, pues yo reiterar el agradecimiento a los medios de comunicación, a la constructora, por supuesto, a Palo Alto, porque yo creo que esto es una aventura que se empezó ya hace tiempo de la mano de mi compañero José Antonio y hoy es uno de los hitos del camino que eran importantes y que solucionan yo creo que algo que va a ser un referente en la Costa del Sol, la urbanización de Palo Alto en este precioso municipio de Ojen y que además yo creo que haciendo uso de la política útil no solo va a crear un magnífico entorno, una urbanización que está ubicada en un sitio espléndido, sino que también va a dar solución a un problema de infraestructura del municipio que faltaba esa garantía que ha dicho y que ha mencionado José Antonio sobre el abastecimiento de agua y las necesidades hídricas del municipio y que la colaboración público-privada y la empresa pública Acosol, Palo Alto y el ayuntamiento de Ojen que llevan durante mucho tiempo trabajando para que esto sea una realidad, hoy ven cómo comienza el replanteo de esa segunda fase, podrán aquí ver la cuantía de la inversión, el plazo de ejecución, aunque ya hemos convenido que va a ser mucho menor y que va a garantizar ese suministro que no solo va destinado al municipio de Ojen, sino también toda la zona norte de Marbella y bueno, pues yo quiero solo decirles que mi satisfacción por parte de la mancomunidad en municipios con el trabajo que se ha realizado tanto por Acosol como con Palo Alto y el ayuntamiento de Ojen para hacer que se cubriese esta necesidad y para ver que realmente ha servido para que uno de nuestros municipios tenga garantizado el abastecimiento. Así que con una inversión de algo más de 4 millones entre la inversión pública y la privada ponemos hoy el principio del fin de un problema para un municipio tan importante para la Costa del Sol como es Ojen. Yo quería principalmente agradecer aquí a la Presidenta, a la Presidenta Consejera Manolo y querido alcalde, muchas gracias por toda la ayuda para iniciar este proyecto tan difícil puesto que requiere el trabajo conjunto de muchas personas y diferentes instituciones y sin embargo se ha hecho muy rápido y con mucho apoyo siempre de todas las instituciones públicas y del ayuntamiento en particular y estamos muy satisfechos que hayamos llegado a este día de poder iniciar las obras. Muchas gracias a todos.